¡Hola, hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video en Roblox. Yo soy Mailea y hoy vamos a estar jugando en Livetopia. En el video pasado yo les dije que quería asustar a algunos amigos, así que en este video vamos a tratar de hacerlo, vamos a molestarlos, o también vamos a... Quería llevar el cuchillo escondido y de repente sacarlo, pero no podía hacerlo, así que se me ocurrió como utilizar una posición y decidirme así por toda Livetopia, esperando encontrar a alguien y poderlo asustar, pero no encontraba a nadie. Al final les dije que esa posición es mala y me intenté hacerla muerta y lo mismo, o sea, me fui por toda Livetopia ahí trapeando con mi cabello todo, dejé súper limpio, eso sí, pero yo no encontraba absolutamente a nadie, chicos, de verdad. O sea, no sé si porque estaba jugando a las 3 de la mañana y por eso es que no encontraba a nadie, o porque razón no había nadie en esta ciudad, o sea, era la ciudad fantasma. Yo era la que quería asustar y yo terminé asustada. Bueno, por fin llegué aquí y encontré a estos chicos que estaban aquí tocando en la banda, en su grupo, y yo dije, de aquí soy, este es perfecto. Y me tiré ahí y me hice la muerte y dije, se tienen que acercar en algún momento a mí. Y no se acercaban, o sea, nadie me hacía caso. Estaba moribunda y nadie se acercó hasta que por fin se acercaron. Y entonces me paré, ¡pum! Y se asustaron, chicos, sí lo logré asustar y se fueron corriendo, véanla, chicos, se fueron, ¡corre, corre, 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 corre! Y en cuanto se dieron cuenta que obviamente no les podía hacer nada, pues se quedaron ahí paradas como si nada. De pronto, este chico empezó a cantarle, o sea, le llevó serenata a la chica y quería convencerle de que fuera su novia, porque le dio un ramo de flores y hasta cinco, chicos, de verdad, o sea, estaban ahí súper románticos y yo al lado con un cuchillo en la mano. Y pensé, ¿qué onda con estos? O sea, yo me quería robar a la chica y llevármela, pero al final resultó que al que agarré fue al chico y entonces me lo llevé así como que empecé a correr y dije, voy a ver si la chica lo sigue y lo rescata, pero la chica ni en cuenta, o sea, ella ni lo quería. Después se saltó y regresó nuevamente con la chica y, o sea, ¡ay, la fuerza! O sea, la estaba acosando cañón, chicos. Vean, le sigue tocando y como que quiere ya que le dé alguna respuesta y en eso la chica mejor huye y él va atrás, o sea, sigue detrás de ella. Y yo como buena chismosa, pues igual me fui detrás y chequen, otras amigas empezaron a acercar a ver el chisme. Y de pronto, ¡pum! La chica desapareció y el chico así como que, ¿sí, ahora qué hago? Y se le hizo súper fácil y miren, se fue con la otra. Así que le saqué un bebé y le dije, no, este es tu hijo, ¿cómo vas a entregar un ramo de flores si tienes un hijo? Hazte cargo de tu hijo. Y entonces empecé a correr y yo me fui detrás de él. ¡Tu hija, tu hijo! ¡Tu hijo, hazte cargo de tu hijo! ¡Y que desaparece, chicos! ¡Me abandonó! Y después dije que... ¡Ay! ¡Volvió a aparecer ahí! Pero me volvió a ver y se volvió a ir. Justimos que se fuera de la ciudad. Y tomé al bebito y dije, a ver, vamos a ver a quién más trolleamos. Me gustó esto, me gustó. Dejen en los comentarios si les gustaría otro video donde estemos trolleando a más gente. Y no solo aquí en Lifetopia, sino también en Bruthaven. Bueno, chicos, ya está en los amaneces. Ustedes vieron cómo se metió la luna y salió el sol. Así que vamos a buscar a nuevas víctimas. Pero antes, chicos, necesito bañarme. Porque tampoco puedo andar así toda despeinada, fea y olorosa. Y me fui en un carrito de helados. Para seguir trolleando más en el camino. Pero pues no encontré a nadie. Y ya me llegué aquí y dije, creo que aquí es un buen lugar para hacer mi casa. Así que, como está todo tan solitario, les digo que no había nadie. No tenía ni vecinos. Entonces decidí hacer mi casita. Y voy a elegir, a ver, voy a elegir cuál, 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 cuál elegiremos. ¡Ay! Este de aquí me gusta. Vamos a confirmar. Y miren, chicos, ¿a poco no está tan súper bonita? O sea, tengo alberca. ¡Wow! Vamos a cambiarle nada más el color. Creo que eso sí quiero cambiárselo. Y la vamos a poner de color a... Me parece que este, este rosita. Y ahora sí, chicos, los invito a mi casa. Oficialmente les voy a dar la bienvenida y un house tour. Primero empezamos aquí con la alberca. Chéquense, mi alberca hasta tiene fuente. O sea, no es cualquiera. Está súper bonita. Y si nos subimos por aquí... Tenemos un sillóncito donde podemos tomar el sol súper a gustito. Y ahora sí, vamos a entrar a nuestra casa. ¡Veamos, veamos! Yo tengo un sillón, un sofá súper cómodo. Con unos cojines muy bonitos. Aunque estos parecen como de copos de nieve. Y estamos en otra fecha. Tengo que redecorar todo. Y aquí está mi cocina. Y más tarde voy a venir a prepararme mi desayunito, amigos. Mientras voy a subir las escaleras para ver qué hay en el segundo piso. ¡Ay! Y aquí está mi recámara. Miren. ¿Cómo sabían que tenía un bebé, chicos? Hasta me pusieron mi cunita para poner a mi bebecito. A ver, vamos a ponerlo. Vamos a acostarlo y... ¡Ay! O sea, la que se acostumbró y yo así. Bebecito, cuídame. Por favor, me voy a echar una siestecita. Y tú me vigilas, ¿eh? Me cuidas, me cuidas, bebecito. ¡Ay, chicos! Voy a guardar un poco de dinero. Porque, pues sí, soy millonaria, chicos. Así que tengo que guardar aquí en mi cafopuerte todo mi dinero. Para que no me lo roben. Y ahora sí. Vamos a ir, yo creo que a la ciudad otra vez. Al centro de la ciudad. A ver qué encontramos. Vamos a cerrar bien nuestra casita, chicos. Y ahora sí, vamos a irnos aquí al estacionamiento por nuestro carro. Y vamos a manejar, espero no atropellar a ningún cristiano. Porque me voy a lanzar por aquí. ¡Ay! Casi me mató yo solita, chicos. Bueno, vamos, vamos, vamos. ¡Ay! Soy re mala conductora. Chicos, no me han dado cuenta. Yo pensé que era buena, pero no. Soy bien mala. Voy a tener que estar practicando. Recomiéndeme un juego en donde pueda practicar el manejar. Si ustedes saben de algún juego. Yo no sé si realmente existe alguno. Pero yo necesito uno urgentemente. Aquí, aquí. Justo aquí nos vamos a estacionar. Espérenme. Quiero esto. Y vine a comer aquí porque siempre ya no me preparé nada. Me dio muchísima flojera cocinar. Así que vine a comprar otra vez pizza. Porque a mí me súper, súper, súper encanta la pizza, chicos. Ustedes que son team pizza o hamburguesa. Voy a comérmela aquí y aquí. Yo creo que nada más me la voy a comer aquí y aquí. Súper rápido. Vamos a agarrar una rebanadita. ¡Ay! Con queso extra. Está súper deliciosa, chicos. Y ya se me hizo de noche, amigos. Pero tuve bastante suerte. Porque desde hace un rato me quería subir a este globo que está aquí. Y no lo había visto. Y por fin, miren. Me voy a subir. Y voy a disfrutar del hermoso paisaje de esta nueva ciudad. Y me estoy dando cuenta que aquí vive el primo de Spider-Man. O sea, sí. Miren. Ahí está su primo. Y también llegó su prima. Así que si ustedes quieren conocerlo, tienen que darse una voltecita por aquí. De hecho, esto me da un poco de mala pinta, chicos. No sé. Como que sospecho que estos no quieren nada bueno aquí. Y se están subiendo a mi globo. Y yo venía solita. Y traen armas, chicos. ¡No! Me quieren asaltar. Hay que escapar de aquí. ¡Ay! ¡Ay! Casi, 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 casi me accidento aquí. ¡Ay! Tenemos que huir. Tenemos que huir. ¿Por qué no? ¡Ay! No. Este también me da miedo. ¿Quién es? Voy a subirme al robot. ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué pasa todo esto a mí, chicos? ¿Vieron cómo me aventó? Me aventó. La verdad es que todo este día me han pasado cosas súper raras en esta ciudad. Es una nueva ciudad, pero ya me han pasado muchísimas cosas. Y eso está también súper padre porque es muy divertido, chicos. Bueno, vi que ya había una isla. Quiero ir, antes de terminar este video, quiero llegar a esa isla para mostrársela. ¡Vamos, vamos, vamos corriendo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Miren! Hay también unos jet ski. Vamos a ver si podemos subirnos. ¡Ay! No, pues no sé si podemos, pero yo me hundí. Así que me voy a ir nadando. Y vean, esta parte está súper bonita. Pero bueno, llegamos a esta pequeña isla. Y acá hay también un camastro y nos podemos acostar. Si o no, chicos, estaría súper padre poder hacer aquí nuestra casita. Me encantaría una casita aquí en esta pequeña isla. Y que pudiéramos aquí ver todo el mar a nuestro alrededor. Me súper encantaría. Les quiero recordar, chicos, que si aún no están suscritos al canal, se suscriban. Es súper, súper facilito. Solo tienen que picarlo en el botoncito rojo. Activar la campanita de notificación para que les avisen cuando suban un nuevo video. Y recuerden, algo muy importante, compartir para que sigamos creciendo en este canal, chicos. Ya somos 100 suscriptores y espero llegar muy pronto a los 1000. Y cuando lleguemos a los 1000, vamos a tener una sorpresa súper especial. Vayan dejando en los comentarios qué se les ocurre para festejar esos 1000 suscriptores. Y también déjenme consejos, comentarios o también algunos peticiones de qué jueguitos les gustaría que jugáramos en el siguiente video. Muy pronto voy a jugar con ustedes también. Así que estén muy, muy pendientes. Recuerden que los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Mua.